Hola doctor, ¿cómo le va? No le pregunté cómo le va, no se chuma. ¿Qué te importa la vida privada? Pero es una costumbre, es para que no pienses... No se chuma, no se chuma, por favor, te lo pido. Te callas. Bueno doctor, vinimos acá después de seis meses de la primera sesión porque, bueno, estamos teniendo un par de problemas. Problemas de convivencia estamos teniendo. Yo no sé ni para qué me mudé con ella. La verdad yo no sé qué pretende, tiene 28 años y sigue viviendo con la madre. ¿Qué se piensa de quedar toda la vida con la mamá? ¿Toda la vida? Pero es recopada, mamá, me lava la ropa, me cocina. Es un inútil, tiene 28 años y no sabe hacer ni un huevo frito. Yo estudié dos años en gastronomía, me recibí de chef y el señor no sabe hacer ni un huevo frito. Pero es peligroso eso, el aceite es peligroso. Yo no puedo arriesgarme a estar haciendo un huevo frito y quemarme con la cara y que me quede toda derretida. Yo soy un artista, doctor, entiéndame. Yo trabajo con la imagen, vendo con esto, ¿entiendes? Vendo con acá, con la camisa, con el peinado. No puedo ser el youtuber Freddy Krueger. Ya me tiene en contacto con un personaje de terror. Que Freddy, que Jason, que Mary Poppins. El otro día me hizo ver Aníbal, la película esta. Y la verdad que yo no sé por qué me sigue haciendo ver eso. Es un demole. No son aburridas, son clásicos del cine. Yo ya le puse Drácula de Francis Ford Coppola, que tenía Anthony Hopkins, Keanu Reeve, Gary Oldman, Winona Ryder. Y se queda dormida. Eran clásicos, pero son re embolantes. Lo peor no es que se quede dormida, sino que lo peor es cómo duerme. Se tira arriba de la cama y la ocupa por completo. Se cae con todas las piernas tiradas para todos lados, toda despatarrada. Parece un espantapájaro que lo rebolearon arriba de la cama. Yo no sé si estará drogada, estará borracha, por cómo cae así de repente. Cae como un árbol talado en medio del bosque. Yo creo que usa droga, doctor. ¿Vos usa droga? Amor, ¿podés correrte un poquito nada más? Un poquito, no puedo ni estirar las piernas acá. Un poquito nada más. No te estoy diciendo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Pero me quedo dormida porque me levanto todos los días temprano, ¿eh? No es que estoy agotada por tener sexo salvaje. Ah, bueno, pero mi mamá no me hace levantar a las 7 de la mañana. Me deja dormir hasta las 2 de la tarde. Yo soy un artista, tengo otro estilo de vida. The Walking Dead. Walking, Walking Dead. ¿Para qué tiene la L? No se pronuncia la L. Pero Walking Day es el día del garrote, no Simpson. Oh, Walking Day. Ah, tenés razón. ¿Qué? No, es Walking igual. Te callas. Bueno, la cuestión es que yo no sigo hace 3 años, cuando era un cómic nada más, antes de que todos se pusieran, ah, yo soy fanática de Walking Dead. Y ella, ella no lo va a reconocer, pero antes, bardeaba a todos los que miraban de Walking Dead. Le parecía una porquería, sin haberlo visto, ¿eh, no? Ahora es fanática, ahora resulta que es fanática, ¿ah? Ah, de repente, soy fanática. Mírenme, fanática. Mentira, yo nunca dije que lo odiaba. Yo sigo la serie por la trama, el guión, por la historia entre los personajes, eso es lo que me parece interesante a mí. Mentira, yo también lo sigo por eso. ¡Callate! ¡Qué hambre! ¡Correte! Me voy a sentar. No lo sigas por eso, ella lo sigue porque está caliente con el Daryl, nada más. Pero, ¡callate! Mentira, a mí me gusta la acción, ¿no? La que como dispara la cosa esta que tira flechas. Ballesta se llama, no sabés ni cómo se llama el arma que usa. Ballesta se llama. Bueno, pero igual, los otros personajes están buenos, ¿no? Está la rubia zorra, el chinito, el cornudo este que se vuelve loco, la negra africana y está la pelada lesbiana. Igual esa me cae mal porque se lo quieren mover a Daryl, que está re papi y ella es una vieja pedófila robacuna. No es una vieja pedófila. Norman Rius, el actor que hace Daryl tiene 44 años. Pero él está re bueno, ella está toda maqueteada, arruinadísima. Pero son igual de viejos los dos. Vos te callás, de envidia, porque él parece más joven que vos. Ah, parece más joven que yo. Mucho. Ah, parece más joven. Por mucho. Listo. Chao. No tomaste nada. Envidioso. Vení, mi amor, vos no te preocupes. Yo no voy a dejar que te haga nada la vieja de Sassol. Walkie-talkie. 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 No se pronuncia la L. Walkie-talkie. No decís walkie-talkie. Ah, ahora se despertó en inglés. Walkie-talkie. Ah, disculpadme, señor. Que pacético. Tolkien es el escritor del Sol de los Anillos. Walkie-talkie. Tolkien caminando. Walkie-talkie. Walkie-talkie. Respect walk. Walk, en Pantera dicen walk, no walk. ¿Quién? Pantera rosa. Esto es un igualante. Walking.